¡Hola, hola a todos y a todas! Bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. Muchachas, el día de hoy vamos a echarnos una platicadita. A lo mejor si me siguen en el canal de vlogs, ¿ya se dieron cuenta? O ya sospechaba, ¿no? Si me siguen en Instagram, a lo mejor también. Por ahí muchas me dejaban comentarios. Lupita, ¿estás haciendo dieta? ¿Qué dieta estás haciendo? Y pues sí, no les quería decir nada. Porque, muchachas, yo soy malísima haciendo dietas. O sea, nunca en mi vida me había puesto a hacer una dieta. Nunca, nunca, nunca. O sea, trataba como de dejar cosas, pero no podía. Hace como un año o dos, cuando Yeral estaba aquí, las dos tratamos de hacer una dieta. O sea, hicimos una llama cordial. Nunca, nunca digas nunca. Hicimos la dieta militar, ya nos andábamos muriendo las dos. Les tengo un video, si quieren pasar a verlo en la descripción se las dejo. Entonces, traté de hacer la keto, la keto, hace en ese entonces también. Pero completamente fallé. No pude dejar lo que es lo dulce, el azúcar. No pude en lo absoluto. Esta vez fue diferente. Les quiero hacer mi actualización de un mes, muchachas. No me pensé ni les grabé porque no pensé, principalmente no pensé que iba a funcionar. No pensé que me iba a poner a compartirles mis resultados o nada, nada así. Y me explico. Y me arrepiento, me arrepiento de no haberlo hecho desde un comienzo. De unos tres, cuatro meses para atrás. Me peleé con la báscula. No éramos muy buenas amigas. No decía lo que yo quería que dijera. Yo creo que todas tenemos ese pleito con la báscula. Desgraciadamente, pues a veces no, como que a lo mejor no nos importa lo suficiente. Que no ponemos nada de nuestra parte. Justo esta mañana leí una frase que decía eso. Que si de verdad lo quieres lo suficiente o tal vez no. Como entonces por eso no lo logras. Y como que me resonó en la cabeza y la he traído todo el santo día. Como, ¿de verdad lo quieres o no? Y no sé, siento que lo tengo que poner en algún lugar. Porque eso aplica para muchísimas cosas, muchachas. Cualquier cosa que te quieras proponer. Y nomás haces de sidia. ¿De verdad lo quieres o no? Porque si no lo quieres, entonces esa es la razón que no lo estás logrando. Porque no lo quieres lo suficiente. Y pues tenemos que querer, tenemos que querer. Ahora, les cuento. Yo no soy una experta en esto ni nada. Tampoco estoy súper bien informada con los términos, números y lo que sea. Yo les voy a platicar. Porque hay mucha... Me puse a ver algunos videos cuando comencé yo también con esto. Y había personas que pues saben mucho. Y de tanto que saben como que al final te confundes. Quedas peor. Entonces, quiero no confundirlas. Por si quieren hacerla. Esta dieta no es para todas las personas. Creo. No sé por dónde comenzar. Pero bueno, vamos a comenzar por el principio. Yo al principio del año les dije que quería bajar de peso. Quería hacer remodelaciones en la casa. Eso todavía está pendiente. No sé cuándo, ni cómo, ni cómo, ni dónde. Pero poco a poco. Ahorita estoy en pérdida de peso. Este... Quería yo personalmente quitarme 15 libras. Cuando nació Danielito. Yo pesaba 133 libras, muchachas. Recién aliviada. No quiero hablarles de números. Porque... O sea, cuánto peso yo. Cuánto quiero pesar. Porque probablemente para alguien lo que yo peso es su peso ideal. Y lo que peso ahorita. O sea, todo depende de tu altura. Tu... No sé, muchachas. O a lo mejor si quieren saber. No sé. Probablemente en el siguiente video. Pero mido 5'5. No soy muy alta. Tampoco soy muy chiquita. Entonces siento que la proporción del peso... Mi peso en alguien que mide 2 pulgadas más. El peso está perfecto. Para mí que mido 2 pulgadas menos. Ya como que se me ve que lo vengo cargando. Y si alguien que mide 2 pulgadas menos que yo. Pues también se ve como que ya lo traemos de más. Entonces todo depende de la altura. Aunque no parezca una pulgada. Repartida una pulgada. ¿Cuánto no puede ser? En tu cuerpo. Entonces... Sí pesa. Una libra es bastante. Traté de agarrar una bolsa de arroz. Y dije... Wow. Esto es una libra. Y una libra quiero bajar. Es muchísimo. Como me desanimé completamente al ver la bolsa de arroz. Que era una libra y era mucho. Pero sí se puede muchachas. Sí se puede y lo vamos a lograr. Así como sube uno de pesos y lo tienes que bajar. No hay que... Este... Pelearnos con nosotras mismas. Poco a poquito. Gradualmente. Con los meses. Y eso es lo que yo quiero hacer. ¿Ok? Porque yo sé que hay muchas de ustedes que son muy perfectas. Y saben muchas cosas. Yo no. Así que soy lo más imperfecta que pueda haber en la vida. No sé todo. No sé nada más bien. Yo no sé nada. No es lo que me está sirviendo. Lo que yo hice básicamente. Más bien. Es lo que les voy a contar. No lo quiero como un estilo de vida. Pero siento que vengo haciendo esto a lo largo del tiempo. O sea, yo no consumo pan. No muy seguido. Como... O tortilla. Que sea yo de comer tortilla todos los días. Pues no. Entonces eso era lo único que me ayudaba. Ahora. Esto lo quiero hacer... Ay muchachos. Siento que tengo que dar tanta explicación para fin de entrar a lo de la dieta. No lo quiero hacer como un estilo de vida. Pero sí quiero adquirir muchas cosas que he aprendido en este último mes de esta dieta. De cosas que puedo reemplazar. Que me gustaría hacerlo a largo plazo por mi salud. Quisiera que mi esposo lo hiciera también. Saben como mis hijos. Cosas que son... Como no consumir tanta azúcar. Saben todo eso. Bueno, ahora sí. Vamos a comenzar lo que es la dieta keto, keto o cetogénica. Se supone que es una dieta que consume más grasa, alta en grasa, moderada proteína y lo más bajo que se pueda en carbohidratos. ¿Qué son carbohidratos? Arroz, frijoles, pan, tortilla, dulces, azúcar. Tiene muchísimo. No estoy segura de muchos, muchos alimentos. Si no estoy tan segura, pues trato de no consumirlos tanto. O nada más como una probante ya. Ahora, yo comencé esta dieta hace como cinco semanas. Pero la primera semana no la hice completamente bien, muchachas. Mi café le seguía echando crema y pues no me estaba sirviendo de nada. Al contrario, hasta sentí que subí. Subí como una libra o dos libras en esa semana. Como dije, ¿qué onda? Se supone que estoy bajando. ¿Por qué mi cuerpo reacciona así? Bueno, pues no tienes que consumir así de azúcar, cero, cero. Tienes que tratar de consumir lo más que se pueda de grasas como aguacate. Hay como unas botellitas de aceite que es MCT oil, se me hace, que así se llama. No estoy segura, sino aquí se los dejo. Yo eso no lo estaba consumiendo al principio. ¿Por qué? Yo pensaba que no se necesitaba. Pero al tú no estar consumiendo nada de azúcar. Y yo en lo personal, antes de esto, ejemplo, ya tenía sueño en la tarde. Y mi cuerpo ya estaba como que bajado de pila. Me tomaba un café con mi crema, azúcar, ¿sabes? Y como que me prendía los foquitos. Y de por sí yo siento que todo el día traigo energía. Estoy bien loquilla, ¿sí? Y con el café o si me tomaba unos tragos de soda. Como que, ¿saben? Andaba al 100. O sea, yo con pila para todo el día. Hasta para el día siguiente. Como si no... Bendito Dios, siempre he sido así. Como tengo mucha energía. Pero ahora con esto, muchachas. De verdad que me sentí fatal. De lo más horrible que me he sentido en mi vida. Me sentía como cuando te has emborrachado y amaneces toda cruda. Así. Como si estás embarazada y estás toda chacosa. Así. O sea, para mí estas tres cosas eran lo mismo. Estar cruda, estar chacosa de los primeros meses del embarazo. Que tienes mucho sueño. Te sientes bien débil. ¿Saben? Como que estás... Que has vomitado toda la noche. ¿Cómo se siente tu cuerpo? Cansado, ¿verdad? O sea, bueno, así me sentía yo la primera semana, ¿no? Porque les digo, no lo estaba haciendo completamente bien. Después comencé a comprar sustitutos de cosas. Como a mi café ya no le ponía la misma crema de siempre. Compré un sustituto que es bajo en calorías. Que no tiene carbohidratos, no tiene azúcar. Sabe medio fellito como medicina. Pero pues hace el trabajo. ¿Saben? Como me quita el antojo del café. Es más, ya está el café así. Como que me lo hago y no me lo termino en todo el día. Como que... Es un punto a mi favor, ¿no? Porque... No que... No quiera tomar café. Porque me encanta. Pero, este... No sé, como que lo fui dejando poco, poco, poquito. La segunda semana sí ya comencé bien, se puede decir. Y... Digamos que es la primera semana, ¿ok? Porque ya tengo como cinco semanas haciéndolo. Pero de esas cinco semanas, nada más cuatro lo hice bien. Bueno, no del bien del todo. Pero ahorita les explico. La primera semana que hice Kiro, o sea, cero azúcar. O lo más bajo que se pudiera de carbohidratos. Este... Alto en grasas. Sí... Sí... Como que me costó un poquito de trabajo. Porque no estaba segura de lo que estaba haciendo. Siento que después te vas acostumbrando a hacer tus... Revolturas de comidas. Y ya más o menos tienes una idea de lo que vas haciendo. A lo mejor si haces meal prep es más fácil. A mí me gustaría hacerlo. Pero la verdad siento que ni a mí ni a mi esposo nos gustaría. Ya siempre... He estado muy acostumbrada siempre a hacer la comida. Comida a esas horas o comida del día antes. Muy raro que comamos como comida de cuatro días. Entonces siento que ni a mí ni a mi esposo nos gustará. Aparte, pues estoy en casa. Tengo la dicha de poder trabajar desde casa. Entonces como que siento que lo puedo hacer. Y quiero hacerlo. Entonces sí. He estado cocinando por ahí más en la cocina. Tratando de cuidar todo eso. Reemplacé mi aceite. Ahora estoy usando de olivo o de aguacate. Que desde antes ya había querido reemplazarlo. Pero saben como a veces dices. Ay, es que el otro es más barato. Bueno, pues me quité esas ideas de que el otro es más barato. Y compré el de oliva. Olivo, no sé. Es mujer o hombre. Este, muchas cositas. Así que fui investigando. Viendo videos. Tratando de aprender. Y pues bueno. La primera semana como que. Ahí voy. Mi picazón. Muchachas, era horrible. Las ansias de querer consumir algo azúcar. Algo dulce. De verdad. Sentía que estaba histérica. Como yo nunca, nunca he sido así. Como necesitaba. Saben como, yo sé que muchas personas. Y yo me considero una de esas personas que. Lo dulce es como una droga. Que necesitas estarlo consumiendo. Y yo a veces a mis familiares cercanos les decía que. Yo a veces me tomaba el café. No por el café. Sino por lo dulce que es. La azúcar que brinda. No sé, es el azúcar. La azúcar. Azúcar que brinda mi cuerpo. Entonces, para mí la primera semana. Muchachas fue. Bien, bien difícil. Tan difícil que. A lo mejor si me siguen en el canal de vlogs. Vieron que. Unas semanas estuve como haciendo vlog. Y no. Y me atrasé. Como una semana la juntaba en un día. Era porque yo no me sentía bien. No me sentía bien del todo. O sea. Tenía que. Tenía que empezar como a. Creérmela yo sola. Y a veces grababa. A veces no. No sé muchachas. Fue bien, bien difícil. Les digo. Es como si hubiera estado cruda. O chacosa todos los días. Literal. Me levantaba arrastrando de la cama. Me dormía durante el día. Dormía muchísimo. O sea. Súper débil. Y. Ojo. Yo no sabía que tenía que estar consumiendo. Las. Los aceititos de MCT. Ojo. Que les digo. Que ya apenas esta última semana. La descubrí. O sea. Ya sabía que existía. Pero. Yo. Como que. No creo que lo necesite. Bueno. Pues ese aceite es para que. Tu cuerpo. En lugar. De estar quemando. Azúcar. Vas a comenzar. Azúcar. O carbohidratos. Vas a comenzar. A quemar grasa. La grasa que le des a tu cuerpito. Ya sea con tocino. Este. El aceite de olivo. El aguacatito. Que te comas. O esos. Aceites. Ya sea que le eches un chorro a tu café. Que es el café. Famosísimo. El bulletproof. Café. O. Cápsulas. De alguna forma. Tienes que consumir. De alguna forma. Tienes que darle a tu cuerpo. Grasa buena. O sea. Esta dieta. A lo mejor. Ya muchas de ustedes saben. Esta dieta. No. No te malpasas. En lo absoluto. Muchachas. No crean que. Que no estoy comiendo. No. Yo sigo comiendo igual de bien. Te puedes echar tus dos huevitos. Con tocino. Este. O sea. Eso es algo que siempre consumes. Y. En esta dieta. Puedes consumir eso. Entonces les digo que. No es difícil. De esa forma. Porque puedes consumir muchas cosas. Que están padrísimas. Que están ricas. No te malpasas. No estás sufriendo. En lo absoluto. Lo único. Es de que. No azúcares. Y no. Tortillas. No harinas. No pan. Harina de coco. Harina de almendra. Son las únicas harinas. Que puedes consumir. Y yo ya. Llené a la cena. Con un montón de cosas. Que sí puedo consumir. Este. Estuve buscando. Hasta compré. Harinas. Como para hacer galletitas. Como para. Si un día me da antojo. O también el otro día. Hice de. De harina de almendras. Y quedaron ricas. Ya no me siento culpable. Comerme. Dos galletas. Pero trato de no. Trato de no. Estoy tratando de consumir. No sé. Menos. Como veinte. Veinte. Gramos de carbohidratos. Al día. Este. De la proteína. Depende mucho. De tu cuerpo. De tu peso. De. Quien eres tu. Es personal. Básicamente. Entonces. Necesitas. Sacar. A la medida. Como. Cuanta proteína. Podrías tú consumir. Y. Pues la grasa. La grasa. Y si me he estado. A veces sí. A veces no. Entonces. Yo pienso. Que esa es la razón. Como que todavía no aprendo bien. Lo estoy haciendo yo sola. Ningún nutriólogo. Ni nada. Entonces. Estoy aprendiendo. Pero. Ok. Me quedé. En que. La segunda. La primera semana. Normal. La segunda semana. Sentía yo que me arrastraba. Que. Me arrastraba por el piso. Arruñaba yo a las paredes. Desesperada. Quería azúcar. Quería mi café. Mi café no. No era lo mismo. Muchísimo sueño. Yo hasta dije. Caray. Se me hace que estoy embarazada. Como. O sea. Horrible. Me sentía. Drenada. Hagan de cuenta. Que tenía como. 3%. Todo mi cuerpo. Iba en automático. Básicamente. Irritable. Como si. Pasaba cualquier cosa. Una mosquilla. Ay. ¿Por qué pasas? Así. Algo así. No. Muchachas. Bien. Bien mal. La tercera semana. Tantito peor. Horrible. Como. Las dos semanas. Fueron. De lo más feo. He escuchado. Que les da. Que la. Flu. De keto. Pero a mí. No me dio. O no sé si eso fue. Pero yo siento que era porque mi cuerpo extrañaba. Todo. Una galletita. Y es lo que le platicaba a Dan. Le digo. Me siento bien mal. Como. Mariada. Mariada. Muchachas. Ni en mis embarazos. Me sentía así. O sea. Súper mariada. Como que. Me quedaba. Y decía yo. Caray. ¿Se está moviendo la casa? ¿O qué onda? Les juro que ni en mis embarazos. Me pasaba eso. Pero he escuchado de muchas personas. Que les pasa eso. O sea. Tu cuerpo se está apagando. De repente. Como que te está mandando señales. Como. Ey. 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 A ver si le das una galletita. O algo. Como. Quiero un chocolate. Algo. Algo. Quiere tu cuerpo. Una soda. Algo. Pero no. No le tienes que dar nada. Y por eso. Tienes que. Siento que eso fue lo más difícil. Como. Brincar esas dos semanas. De antojos. Que no podía. Y no debía. No debía. Porque ya. ¿Saben? Como que. Aguanté demasiado. Que dije. No. O sea. Si. Esos días que me sentía súper mal. Ahora me tengo que amarrar mis. Ovarios. Y. Echarle adelante. Como otra semana. Ahora. La cuarta semana. Que. Fue. La semana pasada. Digamos. Eh. Ahí fue donde. Sentí. Mi cuerpo diferente. Traté de no. Agobiarme. No pesarme. No estarme pesando. Mucho. Me pesé. Como tres semanas antes de comenzar la dieta. Y no me volví a pesar hasta después. A la cuarta semana. Entonces. Cuando vi los resultados. Eh. Me dio muchísimo gusto. Ah. No es mucho. Pero siento que. Para mí es suficiente. Fueron cinco libras. En. Digamos. Cuatro o cinco semanas. La verdad. Siento que para mí es demasiado. Porque. Eh. Fue algo que me propuse. Y a lo mejor. Digamos. Y no fue eso. Fue otra cosa. Pero para mí. Para mí es suficiente. Este. Ahora. Ya estoy por mi quinta semana. Quinta. No me he pesado. De hecho. No quiero hacerlo. Hasta. El fin de semana. Bien. Bien. Entonces. Eh. No sé. No sé. Ah. Normalmente. Cuando. Me va a venir mi periodo. Ah. Como que mi cuerpo comienza a retener más agua. Entonces. No sé qué onda. Pero ya después bajo. Como una libra. No sé si es lo sangrona que soy. Y. Como que. Entonces. Estoy en esos. Como. Me quiero esperar unos días. Y luego. Pesarme. Y ver. Qué dice la báscula. Estoy con una libra batallando. Que quisiera bajar esa libra. Para ya sentir que estoy logrando mi meta. Les digo que bajé. Fueron cinco libritas. Nada más. Pero. Muchas de ustedes. Ya lo notaron. Y me da muchísimo gusto. Muchachas. Porque de verdad. Es como. Estás tratando de hacer algo. Y si nadie. Te dice. O que. Le digas a tu esposo. Tengo tanto tiempo haciendo esto. Y que te diga. No. Pues te ves igual. Como que. Te baja los ánimos. No. De hecho. Muchachas. Yo hasta. Sentía mi cara. Menos hinchada. Cuando fuimos a. A Florida. Regresé súper hinchada. Cachetona. Y no sé si era el alcohol. La comida. La sal. Lo que sea. Pero siento que ya. Ahora. Como que mi cara. Ya está la. Tenía aquí una papadota. Siento que ya está. Regresando a la. Normalidad. Mi cara. De hecho. Ya está. Se me. Comienzan a marcar los cachetes. Como en las mañanas que me levanto. Se me ve así como más. Chupada la cara. Estoy contenta. Quiero. Si quiero otras cinco libras. A lo mejor. Y me va a costar. No sé. Cinco meses. Bajar cinco libras. Pero no. Me importa. Estoy. Estoy decidida. Y lo quiero hacer. Y no. Me voy a forzar. No estoy. En lo absoluto. Forzando mi cuerpo. Les digo. No me malpaso. Es más. Siento que como más que antes. De hecho. Sí. Porque antes a veces me levantaba. Y no me daba hambre. Y ahora me da mucha hambre. Desde que me levanto. Yo no estoy haciendo. Lo que es el ayuno intermitente. A veces. Sí. Pero. No es porque yo quiera. Sino porque. A lo mejor. Mañana. Digamos. Es sábado. Y nos vamos a dormir. Hasta las diez de la mañana. Entonces. Ya se me. Pasaron. No sé. Cuatro o cinco horas. Desde que me desperté. Entre semana. Entonces. Algunos días. Pero no es porque yo lo esté planeando. Mucha gente lo hace. Yo en lo personal. No puedo. Quisiera. Pero. No sé. Vamos a ver más adelante. Por el momento. Siento que ya es. Demasiado para mí. Les digo. No quiero forzarme. No quiero tirar la toalla tan pronto. Entonces. Quiero poco a poquito. Si ya con esto. Que llevo. Me siento muy bien. Pues. Siento que sí. Lo puedo lograr. Y poco a poco. Entonces. Es lo que. Estoy tratando de hacer. De hecho. Me medía hasta un pantalón. Muchachas. Que me quedaba bien apretado. Y estaba. Ustedes saben. Que cuando se mide uno. Un pantalón recién lavado. Como queda. Como más ajustado. Me lo puse. Y yo. Ya no me quedaba. Ya no me sacaba esa lonja. Mis brasieres. Mis sports bra. Me sacaban aquí abajo. Como una lonja. Y yo. Y. Todavía la tengo. Pero no tan grande. Como ya. Yo voy notando. Es más. Hasta. Mi pecho. Mi busto. Cuando subo de peso. Como que. Me crecen. Y ya se van bajando. Como se van haciendo más chiquitas. Eh. No. No sé. Mis brazos. He notado mucha. Mucha diferencia. Este. Antes me dolieron mucho las rodillas también. Y. Ahora. No tanto. Desde que estoy haciendo la dieta. Ya no me duele. Ah. No sé. Siento que. Ese es un beneficio. Mi piel. Muchachas. Mi piel está mucho más bonita. Eso sí. La primer semana. La segunda semana. Me salieron un montón de granos. Muchos. Me salieron aquí. Como unos cinco. Ojo. Eh. Ya tenía mucho. Que no se me llenaba la cara así de granos. Y. Como que fue como que. Cuando mi cuerpo. Comenzó. A agarrar más grasa. Menos carbohidratos. Como que. 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 Que onda. Como que estaba sacado de onda también. No. Y. Sí. Pero ya. De estos días. Ya no. De hecho. Mi piel se siente. Siento que hasta más bonita que nunca. Me gusta. Me ha gustado. Muchos de los cambios que he sentido. Lo único. Que no me gusta. Es de que. Ah. Sientes un sabor muy feo. Ah. Como el aliento. No. No es algo lindo. Decirlo. Pero. Se siente como ácido. Como si traes un pedazo de fierro. Ah. ¿Cómo se dice? Enmojecido. Algo así. Así siento que traigo algo enmojecido en la boca. Y. No es cómodo. Pero eso te pasa cuando ya entraste en cetosis. Que en la. En la forma que tu cuerpo comienza a quemar grasa en lugar de carbohidratos. Y cuando comienza a quemar grasa empieza a quemar. Les digo. La que estás comiendo. De esa forma es tu energía donde agarras tu energía. Y la siguiente forma que va a quemar grasa. Pues es la tuya. Y ahí es donde bajas de peso. Yo no estoy haciendo nada de ejercicio muchachas. Me mantengo activa en la casa para allá y para acá. En las escaleras. Subo bajo como 10 veces al día. Pero. O sea. Es mi actividad normal de la vida. No. No porque quiera hacer ejercicio. Si quiero. Pero les digo. Lo voy a llevar todo con calma. A mi paso. Yo sé que hay gente que. Tiene unos blanquillotes. Y va a hacer ejercicio. No va. Va a hacer el ayuno intermitente. Y no va a fallar nada en su dieta. Yo siento que. Tengo que comenzar lento. Y pues. Quiero compartirles este mes. Como me fue este mes. Quiero. Ver. Estoy contenta. Emocionada. Por ver lo que el siguiente mes me espera. Eh. La comida muchachas. Yo estoy encantada. Me gusta mucho cocinar. A lo mejor ustedes han visto. Me gusta mucho mucho cocinar. Y he estado aprendiendo. Recetas nuevas. Muchas. Muchas cosas. Ahora. ¿Dónde estoy fallando? Que siento que estoy fallando. Y no. Compré las tiritas para hacerte la prueba de orina. Te la puedes hacer. Y ver si ya está tu cuerpo en cetosis. Y ya estás produciendo los ketones. Que es la forma que te vas a dar cuenta. Entonces las compré. Y los fines de semana. Si me doy un gustito. Ejemplo. El sábado. No voy a hacer nada. No voy a tener visita. Eh. No voy a salir yo de visita a ningún lugar. Ni nada. Entonces. Hagan de cuenta que ahí mi sábado es normal. Y si el domingo tampoco. Pues mi domingo es normal. A lo mejor nomás. Eh. Trajimos pizza. Y ya. Me comí un pedazo de pizza. Obviamente ahí ya regué la. El. El que. Como dicen. Ya la regué. ¿No? Porque no puedes comer pizza. Pero. Eh. Me estoy dando eso. Porque siento que no puedo horcarme tanto. Eh. Siento que me lo merezco. Como por la semana. Entonces de esta forma lo estoy haciendo. Como. Eh. Toda la semana me estoy cuidando muy bien. Y ya el fin de semana puedo. No sé. Si quiero una nieve. O si quiero algo. ¿Saben? Como recompensarme. Si. Es la palabra. Por. Lo bien que hice la semana. Entonces. Eso es lo que. He estado haciendo. Y. Ok. Ah. Me hice. Ejemplo. El domingo me comí un pedazo de pizza. Me hice el test. En la mañana. De los ketones. Y no. Me salió negativo. Eh. Más. Pero yo. Seguía comiendo bien. Pero pues. La pizza estaba en mi sistema. ¿No? Entonces. Eh. En la tarde. Me lo volví a hacer. Y ya. Como que iba pintando un poquito más. Pero no. El martes. En la mañana. Me lo hice otra vez. Y. Sí. Ya ahora sí estaba pintando un poquito más. Ya fue cuando dije. Ok. Vamos a echarle ganas. Estoy tomando muchísima. Muchísima agua. Muchachas. Ustedes saben. Me ven en el vlog. Con mi galón de agua. Todos. Los días. Para todos lados. La verdad. No me incomoda. O sea. Sí. Es muchas veces ir al baño. Pero. Eh. Es de la forma que tu cuerpo se va a limpiar. Y va a sacar toda la grasa. Entonces. Ah. Tengo que tomar. Y. Me hace sentir bien. Tal vez por eso también mi piel se está. Como. Limpiando. No sé. Por toda el agua que estoy tomando. Y. Yo antes no tomaba agua. Si acaso me tomaba una botella. Dos. O a veces. Se me iba todo el día. Y ni me tomaba ninguna botella. Entonces. Siento que. Son retos para mí. Y a mí me encantan los retos. Me encantan que me reten. Eh. Sobre todo mi esposo. Si me dice el que no lo voy a poder hacer. Me encanta que me diga que no. Porque quiero demostrarle que sí puedo. Por el lado bueno. Me explico. Entonces. Eh. Quiero demostrarme a mí misma primero. Y también para. Eh. Demostrarles a ustedes que. Si yo puedo. Ustedes también pueden. Yo sé que ustedes son más valientes que yo. Yo sé que ustedes son más fuertes que yo. Y ustedes lo pueden lograr. Eh. Mucho mejor. Eh. Muchachas. Me costó mucho. Mucho. O sea. Mucho. Eh. Dejar. Mis cremas del café. Dejar mis cafés riquísimos. Aún me los sigo haciendo. Pero estoy. Reemplazando. Unas cositas. No sé si les interese. Que les hable más de eso. Eh. Pero. Estoy encantada. La verdad. Es como un mundo nuevo. Para mí. Ah. Ya tenía mucho. Meses. Que no se me. Miraba así. Como más planito. Eh. Aquí los costados. Luego se me. Empezó a marcar. Como si tuviera más cintura. Eh. Les digo. Me dio mucho gusto. Que muchas de ustedes. Lo notaron en Instagram. Apenas. Y les subí dos fotos. Nada más. Y. Me decían que. Que miraba más delgada. Que estaba haciendo. Y muchas decían. Estás haciendo dieta. Cuéntanos. ¿Qué dieta estás haciendo? Pues sí muchachas. No es mucho. Eh. A lo mejor. Simplemente es agua. O yo no sé. Qué era. Que. O sea. Esas cinco libras. Tal vez. De aquí para adelante. Vaya a ser más lento. Pero de todos modos. No estoy desanimada. Eh. Ojalá. Estén aquí conmigo. Para el siguiente mes. A ver qué. Cómo me va en el mes de marzo. Eh. Tal vez les haga una actualización. Ya sea. Entrando. Abril. Terminando marzo. Eh. Depende. Cómo me sienta yo. Para ver. Cómo sigo. Y. O no sé. Si quieren. Eh. Antes de la actualización. Tal vez. Algún otro video sobre este tema. Háganmelo. Saben en los comentarios. Yo en lo personal. No lo estoy haciendo duro. Difícil. En lo absoluto. No me la estoy complicando. De hecho. Les digo. A mi esposo también estoy haciendo. Muchas comidas. Estoy usando mucho la coliflor. Me han encantado muchas recetas que he visto. Y hasta me han gustado más que las originales. Como arroz de coliflor. O puré de papa. Pero es puré de coliflor. Eh. Muchas, muchas cosas que les digo. En un pasado. Intenté hacerla. Yo creo que nomás duró una semana. Y fallé completamente. Y esta vez. Si voy en serio. Eh. Me quiero dar hasta un trancazo. Si no lo llego a hacer. Porque de verdad. Que yo. La mía. Mía de adentro. Mi yo de adentro. Si quiere. Pero. Es difícil. Controlarse. Pero. Eh. Si lo he podido. Si he podido. Entonces siento que si ya. Llega hasta aquí. Si puedo llegar otro tantito más. Eh. A lo mejor nomás. Hago esta dieta por un tiempo. Y ya. Luego. Seguimos atascándonos. No. No sé qué. No. Siento que ya si. Voy a durar tanto tiempo. Necesito. Como seguirla. Pero ya no tan de cerca. Para mantenerte. Porque si no. Pues cuál es el chiste. Pero si muchachas. Les voy a dejar. Eh. Tal vez les deje fotos. Del antes. Que me tomé. Cuando. Antes de irnos a Florida. En un home. Me medí. Y. No me sentía bien yo. Con mi cuerpo. De hecho. Nunca. Nunca había estado tan pesada. Como hasta ahora. Hasta. Esa vez. Eh. Nunca. Nunca había pesado yo tanto. Ni cuando estaba con mi barriga grande. Ya para. Dar a luz. Entonces. Eh. Yo sé que muchas. Son bien lindas. Y me decían que. No me miraba mal. O algo. Pero luego si hay otra gente. Que te ataca. Y que. Te dice. Que. Gorda. Y panzona. Y puerca. Y saben. Como. A veces si me aguitaba. De que la gente. Porque es así de cruel. Como. Ustedes creen que no es. Suficientemente. Uno duro. Para criticarse a uno mismo. Como. Yo no necesito. Que la gente venga. Y me diga. Estás. Dientón. Estás. Narizona. Tienes los ojos así. Tienes esto. Esa. No. Yo no necesito. Ni tú necesitas. Todos tenemos espejo en la casa. Y nos vemos. Y. Si quieren ofender a alguien. Ya esa es otra cosa. Pero nadie. Pienso que nadie necesita. Que le estén diciendo a uno las cosas. Uno mejor que nadie. Sabe los defectos que tiene. No se los necesitas. Andar recordando. A nadie. Nadie sabe. Cómo está pasando la otra persona. Y. Que llegues ahí. Con el cuchillo. A darle todavía. No es padre. No sean sangronas. La mera verdad. Hay gente bien horrible. Que se la pasa. Nada más hiriendo a la gente. Yo no sé qué. Pasa por la mente. De. De esas personas. No es chido. No es chido. Hacer sentir. Sentir mal. A la gente. Qué onda con sus vidas. Qué onda con sus vidas. Este. No. No por eso. Me puse a dieta muchachas. Me puse a dieta por. Toda esa ropa bonita. Que ven ahí. Toda esa ropa. La dejé de usar. Mucho tiempo. Porque ya no se me miraba. Como antes. Y nadie más tiene la culpa. Más que yo. Entonces. Porque. Quiero. Sentirme bien. Quiero. A la hora de salir. Ponerme algo. Y no estar batallando. Quiero. Sentirme bien. Yo. No. Si les parece. O no les parece. A los demás. No. Hay que hacerlo por uno. O no porque el marido. Te está diciendo. Ay. Estás muy flaca. No. Por ti. Si a ti te gusta. Si tú te sientes cómoda. Por tu salud. Pero no porque. No porque tu vecina. Quiera que estés más flaca. Vas a estar más. Para que ella esté contenta. No. Es porque tú quieres. Por tus blanquillos. No por los de nadie más. He dicho. Qué bien se siente desahogarse. Muchachos. La verdad. Siento que ya hasta estos días. El otro día fui a la tienda. Y me eché unas carreras con la niña. Y ya hasta podía correr más a gusto. No sé. No sé. Yo me he sentido muy bien. De que me están gustando los cambios. Esta semana. Como que vi mi energía un poquito más alta. Vamos a ver la semana que entra. Cómo me va. Estoy consumiendo las cápsulas. Me tomo tres al día. Apenas tengo como una semana. Entonces tal vez por eso siento que. Ya mi. Mi energía está más alta. Porque las pastillas que estoy tomando. O sea son. En vez de tomarme una cucharadita de aceite. De ese. Aceite MCT. Obvio. Me tomo las cápsulas. Y ya. Básicamente eso es todo lo que he estado haciendo. Muchachos. Ojalá les sirva de verdad. De todo corazón. Ojalá les sirva este video. Muchas gracias por ver. Las veo en otro video. Si tienen preguntas. Dudas. Déjenla en los comentarios. Si son. Como repetitivas. Trataré de contestarlas. En un video siguiente. Y. O recetas. Yo no sé. Ustedes. Ustedes son las que mandan aquí. Díganme en los comentarios. Muchas gracias a todas. Las que me mandan mensajes bonitos. Que me dicen. Palabras de ánimo. De verdad. No saben. Lo bien que se siente. No saben. A veces. Cuando me sentía. Que andaba yo por los suelos. Y miraba. Mensajes bien bonitos. Era bien bien padre leerlos. Porque me hacían sentir bien. Les digo. Para algunas personas. Dieran. Ay que loca. Que. Porque no me sentía bien. Por no consumir azúcar. No es solo el azúcar. No. No es como. El azúcar. Es mi cuerpo. Mi cuerpo. No estaba funcionando bien. Por esa simple razón. Del azúcar. Pero si. Me lleve muy mal. Yo les decía. A mi hermano. A mi esposo. Les decía. Siento que soy una caca viviente. Como literal. Me sentía. De lo más fatal. Nunca me había sentido así. Les digo. Pero. Anímense. Ya nomás pasan ese brinquito. Y se van a sentir. Bien. Se los prometo. Hagamos changuitos. A ver. Cómo me siento. Esta siguiente semana. Siento que apenas. Salí ese brinco. Ese agujero negro. Apenas estoy comenzando. A aprender mucho. Mucho más. De esta dieta. Y espero que. Pueda hacerla. No sé. Siquiera. Para mi cumpleaños. Entonces. Nada. Muchachos. Ahora sí. Me despido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por todo el apoyo. Espero. Y las vea. En el próximo video. Les mando un fuerte abrazo. 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 Gracias.